El caballito Totora viene del tiempo de los Mochica Chimú que actualmente ya enseñase de mis abuelos, mis padres, que él me ha enseñado desde muy pequeño. El caballo de Totora está fabricado de pura Totora, que es una planta natural. La Totora lo conseguimos en unos pozos humedales que crecen naturalmente la planta. Luego se corta al año, se pone a secar, la duración de tres semanas, luego se clasifica la Totora y se hace el armado del caballito. El que va al centro va a ser como una kia va a ser. El caballo de Totora más que todo es un material artesanal que en la actualidad lo utilizamos para la pesca. Ya ha terminado el caballo y nos dirigimos a Salima. ¡Suscríbete al canal! Especialmente en mi pueblo de Huanchaco. Como ustedes ven, él construye mi caballito Totora, ¿no? Y se tiene orgulloso de enseñarles a surfear. Nunca he surfado caballito Totora, pero estoy muy emocionada para surfar hoy, incluso si es muy grande y va a ser difícil de levantarse. Estoy contento de lo mejor. Nunca he visto uno de estos en la vida. Solo he visto uno de los keychains, como un pequeño. Sé que es un surfboard tradicional, pero creo que Peruvian surf ha empezado. Voy a ser bastante desesperado en esto, pero voy a dejarlo. Vamos. Vamos, va. Él nos va a llevar, así que debería ser divertido. Él es un hombre. Gracias, señor. La técnica de manipular el caballito es principalmente el equilibrio, para así enfrentar las olas. El experiencia que tuvimos hoy fue realmente cool. Es que estos son muy difíciles de control y los que tuvimos a ser muy difícil, y los que han cruzado tradicionalmente y surfo en Perú primero, fueron extremadamente talentosos. They weigh a ton too, they really hit me, so yeah, it was all in all a great experience. It was really cool, and I have never done it with somebody else in the same boat, in the same caballito de Totora. It was hard, but it was fun. Riding the caballito de Totora was really fun, you know? It was super, super hard, but so much harder to paddle into the waves and catch them. And actually standing up, it's like a lot of boat, and it's actually really, really, really hard to surf it. We all had a great time, we were all laughing a lot.